Buenas tardes, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. A continuación les voy a dar un video tutorial en el cual les voy a explicar de forma más amplia los deberes que ya les había enviado el día viernes a sus plataformas. Verán, el tema que les mandé a investigar es el sector que nos hacía falta ver de la economía, el sector terciario, que como les había dicho en clase, es el sector servicios. ¿Ok? Adicional a esto les mando a investigar una parte del sector financiero y de cómo influye en un país el turismo. Porque el turismo, como ustedes deben de conocer por clases anteriores, se refiere a esa expansión de personas de otras ciudades o de otros países que llegan a un lugar para conocer dicho lugar. Pero este sector turismo genera ingresos en un país. Por eso está íntimamente relacionado el sector financiero, el cual también les mandé a investigar. Veamos un poquito de lo que se trata el sector terciario o el sector servicios. ¿Qué es básicamente el sector terciario? Es el conjunto de actividades económicas que dan servicio a la sociedad. Sector terciario, sector servicios. Pero aquí hace referencia al sector terciario fundamentalmente. A todo lo que sea conocido como servicios. Tal es el ejemplo del servicio de transporte, del servicio de educación, del servicio de salud. Pero ¿cómo están evidenciados estos servicios? En el caso de el servicio de transporte, está evidenciado en los autobuses, en los taxis o en los diferentes medios, va a la redundancia, el transporte que utilizan los usuarios para movilizarse de un lugar a otro. En el sector de turismo, por ejemplo, como les hablaba anteriormente, está representado por las cadenas, por así decirlo, de museos o de sitios emblemáticos de un país, que son los que más atraen turismo. Adicional a esto tenemos también el sector turismo, que se divide en la parte natural y está representado por las playas, los diferentes tipos de volcanes, en el caso particular de Ecuador, que son sitios turísticos porque llega gente de otros lugares, como dije hace rato, a visitarlos. Adicional, tenemos también el sector de la telecomunicación, que está representado por lo que conocemos como líneas telefónicas. Un ejemplo de esto es línea movistar, línea claro, entre otros. Otro sector, servicios, es el sector de la educación, como dije hace rato. El sector de la educación que está representado por todo lo que tiene que ver con la parte formativa de las personas, desde el nivel inicial hasta el nivel superior o profesional. Y está representado por todo lo que es la educación pública y la educación privada en todos sus niveles. Adicional a esto está el servicio del sector salud. El servicio del sector salud está representado por lo que son los hospitales, clínicas, etcétera, que atienden a las personas que así lo necesitan. Todo lo que nos da un servicio como usuarios, tal es el ejemplo también de los supermercados, es considerado sector servicios o sector terciario, chicos. Acuérdense que en clases vimos lo que es el sector primario, que es de donde se saca la materia prima, el sector secundario, que es el que procesa este producto de materia prima para hacerlo en un producto elaborado, y luego este sector secundario lo vende al sector terciario para que el sector terciario, que es el sector servicios, sea el que llega a los usuarios. Les daba un ejemplo de la madera. En el caso de la madera, en el sector primario podría ser el árbol, que es de donde se saca la materia prima. En el sector secundario sería donde se procesa esta madera y se elabora un producto, por ejemplo, un comedor. Y en el sector terciario sería cuando ya del sector secundario se vende este comedor a una madería y esa madería lo vende al cliente o al usuario. Allí estaríamos aplicando los tres sectores en un sobreproducto que es la madera. Vamos con las diferentes actividades. Como ya mencioné anteriormente, son estas transporte, turismo, comercio, educación, salud, sanidad, etc. ¿Qué importancia tiene el sector terciario para nuestra sociedad o para nuestra economía? En los países desarrollados en el sector es importante la terciarización, que es cuando se pasa del sector secundario al terciario para darle el mejor beneficio al usuario. Tenemos los ingresos y la población activa. En el caso de los ingresos, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los ingresos de un país entran por este sector terciario. No todos, pero sí gran parte de ellos. La población activa, obviamente, es la población que se encarga de consumir dichos servicios. Características de los servicios no son bienes que se puedan almacenar, son muy variadas en actividades, trabajadores y empresas. No siempre buscan el beneficio económico, sino que buscan una mejora de la calidad de vida. Y se sitúan cerca de la demanda. ¿Cuál es la demanda? La demanda son los usuarios o los clientes que van a utilizar este producto. Por ejemplo, si yo les hablo de la telecomunicación, en este caso de las líneas telefónicas como Movistar o Claro, estoy diciendo que la demanda son los usuarios que son clientes de dichas telecomunicaciones y obviamente se sitúan cerca de la demanda porque es un servicio directo que se le da a un cliente o a un usuario. En la clasificación de los servicios tenemos públicos y privados. En el caso de los servicios públicos y privados, tenemos los públicos que obviamente son financiados por los diferentes tipos de gobierno que existen en tantos países del mundo. Y los privados, pues son empresas de gran abundancia privada que no dependen del gobierno para adquirir sus productos o para costearlos, sino que son autodependientes. También van a investigar jóvenes sobre el sector financiero del país. ¿Por qué me interesa que investiguen sobre el sector financiero? Porque si ya conocen de lo que se trata el sector terciario que le da servicio a un usuario, tienen que tener en cuenta en qué influye en el sector financiero, es decir, en el sector que maneja todo lo que son ingresos, egresos, utilidades, etcétera, de un país y cómo este beneficia a dicho país. En las indicaciones que les mandé, les especifico qué es lo que quiero que investiguen de dicho sector. El turismo, como mencioné al inicio, es fundamental dentro del sector terciario. Pero yo les mando a investigar que me coloquen mis ejemplos del sector turismo en Ecuador. Ustedes deben de leer, de investigar de qué se trata básicamente este sector, qué hace y cómo es aplicado en este país. Muchas gracias chicos, espero que este tutorial les haya servido de ayuda. Espero que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad.